Música Ingresamos en un nuevo segmento de nuestro programa, nos vamos ahora a la provincia de Corrientes para tomar referencia del trabajo de la empresa Botalum a nivel nacional. Nos centramos en la historia de esta compañía y luego avanzamos específicamente sobre las características del producto que esta empresa está comercializando en el mercado de nuestro país. Música Bueno, Botalum en realidad somos dos socios, Fernando Campañaro y yo. Yo lo conocí a Fernando, le hacía unas piezas para él y él había desarrollado este Botalum en alguna medida. Lo estaba desarrollando y bueno, decidimos armar una empresa para poder fabricarlo y comercializarlo. Bueno, a lo largo de los años hemos hecho muchas mejoras y bueno, ya son ocho años y la verdad que muy contento de haber iniciado este emprendimiento y haberlo hecho con Fernando. Nosotros, digamos, arrancamos en 2013 y la empresa la iniciamos en el 2014. ¿Qué características tienen, digamos, a partir de ese momento comenzaron el desarrollo de los botalones? ¿Qué características, por qué la elección de los materiales? ¿Hacia dónde fueron, digamos, con el diseño? Bueno, Fernando Campañaro en ese momento era el socio y aparte hijo del titular de la empresa Pulverizadores Campañaro. Conocida por todos, una de las primeras empresas que fabricaba pulverizador automotriz en el país, si no fue la primera. La familia de él fue muy innovadora en un montón de cosas de las máquinas pulverizadoras que todavía están funcionando en las máquinas. Bueno, en ese momento estaba desarrollando, se le ocurrió, la mayoría de las máquinas tenían entre 25 y 28 metros y a él se le ocurrió tratar de llegar a más de 30 metros, 34 metros. Probó primero con acero, era muy pesado y hizo algunas máquinas con acero, pero era muy pesado y decidió incursionar con el aluminio. Y bueno, él cuenta siempre esta historia que estaba con el padre y el padre le dice, sí, pero si se llega a romper la barra de aluminio en el campo, ¿cómo la arregla el productor? Y entonces surgió esta idea del sistema modular que nosotros le decimos sistema Botalum. Lo hemos desarrollado y lo tenemos patentado en 11 países. La verdad que es un sistema bastante innovador que consta de las partes móviles, son de aceros y la parte, digamos, estructural es de aluminio. Y es algo muy sencillo porque nosotros también decimos, se arma como si fuera un mecano, si tiene algún accidente o lo que fuera, le reemplazás el tubo de aluminio y no necesitamos soldadura, no necesitamos nada. Es algo bastante innovador, pero que fue pegando en la gente. Nosotros arrancamos el primer año y bueno, no sabemos si a la gente le iba a gustar o no. Eran épocas que, digamos, los únicos que estaban en el mercado arrancando también en ese momento eran la fibra de carbono y nosotros que estábamos llegando también a 36 metros. Después el resto llegaba en ese momento a 28 metros. Y el primer año, en seis meses, vendimos 25 botalones que nosotros quedamos sorprendidos por el recibimiento, digamos, la aceptación del público. Y realmente nos dimos cuenta que, como decimos ahora, nosotros no vendemos barrales de aluminio, nosotros vendemos ancho de labor. Vendemos ancho de labor, ahora estamos llegando a 40 metros, tenemos un diseño en 46 metros, pero todavía hasta que no esté probado y con una cierta cantidad de hectáreas no lo vamos a producir. Igualmente son ya diseños para máquinas especiales, máquinas muy grandes. Y, bueno, nuestro público mayormente son los contratistas. Y la verdad que hasta 40 metros va a ser siempre el 95 o más por ciento de las ventas. Así que, bueno, estamos abocados en eso. Pusimos en contexto la historia de la empresa y el trabajo que ha venido desarrollando en estos últimos años. Analicemos ahora específicamente las características de los botalones, el valor diferencial de Botalum en el mercado nacional. Pablo, ¿qué es Botalum, básicamente? Bueno, Fernando, Botalum, básicamente es líder en ancho de trabajo en pulverización en la Argentina. Hace ocho años que estamos liderando este proyecto de dar mayor ancho de trabajo a nuestros clientes con un mucho menor peso estructural de la barra. Eso es Botalum para nosotros. Básicamente es fabricante de botalones para pulverizadoras. ¿Con qué características? Ah, correcto. Nosotros hacemos barras para pulverizadoras de todas las marcas. Barras para todas las marcas autopropulsadas. Son barras en aluminio, mucho más liviana que el fierro convencional. Hoy estamos trabajando en 32 metros, 36 y 40 metros. Y tenemos también una barra híbrida, media barra, solamente para equipos PLA. Están con convenios especiales, trabajando en este caso con CNH. Todos los equipos de CNH salen con las barras de ustedes, ¿no? Sí, correcto. Nosotros tenemos firmado un convenio con CNH, por el cual ellos, con licencia nuestra, están equipando sus equipos nuevos con barras Botalum de 36 metros. Comercialmente, ¿cómo están desarrollando el mercado? ¿A dónde están ustedes físicamente? ¿Y cómo cubren todo el país? Sí, nosotros estamos presentes en todo el país a través de distintos representantes regionales y locales que trabajan con nosotros en el asesoramiento y colocación de los equipos. Todo lo que es post-venta, ¿cómo lo manejan a través de esta gente? ¿Lo hacen de manera directa? Sí, el servicio de post-venta, nosotros lo que aseguramos es una disponibilidad total de los repuestos de la marca. Estamos en un centro estratégico como la ciudad de Rosario, con lo cual tenemos rápida llegada en 24 o 48 horas a cualquier rincón del país a través de justamente nuestros representantes locales o directamente al productor. Una característica importante es que funciona casi como un mecano, son muy sencillos de instalar y desintalar. Sí, básicamente es eso. El sistema Botalum hace que hoy sea otro paradigma. A lo que estamos acostumbrados muchas veces, el contratista, el productor que anda de copiloto con la soldadora, arriba de la cabina, nosotros queremos cambiar totalmente eso. El barral nuestro es un barral que ha llegado a tener un accidente, se puede empastizar, emparchar con dos chapas, atornilladas, abulonadas y apenas pueda parar la máquina, nosotros mandamos el repuesto, cambiamos el tramo, nosotros con muy bajo costo, puede cambiar el tramo y el ala nuestra siempre queda cero kilómetros. Ese es un poco el secreto también del sistema Botalum. No queremos que nuestras alas anden emparchadas, sino que el equipo, medio día de trabajo, queda automáticamente nuevo. Dejamos el trabajo de Botalum y nos venimos ahora de Corrientes al noroeste de la provincia de Córdoba. Referencia de valores, comienzo de la actividad de ganadera en este punto provincial. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Hoy con mucha satisfacción en la localidad de Dean Funes, Sociedad Rural Ganadería del Norte. Hoy nuestra empresa, ganados en su remate habitual, ha logrado comercializar 570 cabezas, con un marco importante de gente, con lluvias en la zona en los días previos. Y los valores, la verdad es que vamos a hablar con paciencia y tranquilidad, porque por ahí cuesta ubicarse en todo este nuevo contexto. Hace más de un mes que vienen cambiando los valores en todas las categorías. Hoy el ternero liviano tuvo un máximo de 580 pesos. La ternera liviana un máximo de 545 pesos. Pero lo llamativo es que el promedio de esa categoría en el macho arrojó 545. En el macho liviano hasta 150 kilos. Y en la hembra de 509 pesos. También cabe destacar, es importante, por ejemplo, había una jaula que venía de Santa María de Punillas, de machos y hembras, de 200 kilos de promedio, que logró 509 pesos de promedio entre macho y hembra. Son valores significativos. No todo vale lo mismo. Lo que estamos hablando es calidad, marca líquida, con una presentación de estado corporal buena a muy buena. Los valores por ahí de un ternero más rústico, más castigado en su recría, están en el orden de 20 o 30 pesos más abajo. Muy llamativo también la demanda en lo que es el novillo y el novillito recriado. En esa categoría, entre 250 y 300 kilos, el novillo logró de 400 a 430 pesos. Llama mucho la atención, pero la explicación cuál es, es que el novillo gordo, que hoy está saliendo con 450 o 470 kilos netos, se comercializa en el orden de los 440 a 460 pesos. Y el consumo liviano hoy se está comercializando entre 460 a 470 pesos. Repasamos la vaca, la vaca que hubo hoy con destino faena, vaca gorda de campo, hizo un promedio de 320 pesos. También es un muy buen valor con respecto a cómo veníamos. La vaca de invernada entre 240 y 265 pesos. Y la vaca con cría está recuperando, quizás es la categoría con mayor atraso, en el promedio de 70 mil pesos lo que pisa. ¡Gracias! 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 Gracias.